puro asustado pero les voy a decir una cosa esta asustadera esto que está haciendo el régimen perseguir y señalar a la gente lo van a pagar lo van a pagar y cuando seamos libres tenemos que ponerle el ojo a muchos entre ellos por supuesto todos saben los del régimen pero hay gente como Pedro Carvajalino es una conducta el nariz de de Sartén, Michel Caballero etc pero hay una que siempre ha sido una juega viva de todos, que es la gran amiga de Diosdado Cabello y pieza, ahora yo no sé si seguirán siendo amigos grandes amigos, indigna urbaneja, que fue cómplice por cierto de Miguel Rodríguez Torre y gran amiga de Miguel Rodríguez Torre cuando fue ministro de Interior, Justicia y Paz ese mismo que violó los derechos se metió presos estudiantes y torturó estudiantes ese que está protegido hoy aquí en España tiene que pagar y tiene que ir presa esta es una de las mujeres que más ha humillado, perseguido, señalado a María Corina Machado esta la utilizan para eso a este y del C. Rodríguez tienen que ir presa del C. Rodríguez por cierto que se está muriendo sepan ustedes del C. Rodríguez me dijeron a mí que no pasaba de febrero que tiene cárcel de colo, de páncreas, no recuerdo puede que la ven toda seca y pronto se va a ir con su comandante Chávez con el favor de Dios a descansar pero esta señora que ha vilipendiado ella se queja ahí porque a ella la ataca en los medios y las redes pero ella ataca todos los días a María Corina y a todo el equipo de María Corina a Delsa Solor protegida por el régimen de Nicolás Maduro está enchufadísima que después que se chuleó a Rodríguez Torre ahora se chuleó a Diosdado y ahorita no sé a quién se está chuleando esta por cierto que fue asesora del Conde del Guacharo y de Bertucci esta que vendía era extensiones y ¿cómo se llama? queratina ay pasó a ser la ¿cómo se llama? asesora política una huevona vean lo que dice esta por cierto a propósito de que Diosdado Cabello fue nombrado ministro de justicia y paz y haciéndole llamados al fiscal Taregunian Saab para que meta presa a todo el mundo ella es la que va a ir presa porque esta hacía y hay que tiene que quitarle la visa a esta señora esta se burla de todo el mundo yo tengo visa y señalando que hay que perseguir a los a los empresarios a los artistas escuchen lo que dice indigna urbaneja perdón indigna urbaneja pieza de Diosdado Cabello escuchen esto uno la visa americana se ha convertido en un chantaje no nada más para los creadores de contenido y los artistas sino para nosotros también los que estamos en el tema político a mí todos los días me amenazan que te vamos a denunciar al departamento de Estado para que te quiten la visa y hay muchos yo tengo visa yo no tengo exijo mi visa exijo mi visa indira en Ohio indira indira vivió esta negrita de punta de mata vivió incluso en Washington y eso es lo que más les duele porque ellos también acuérdense que tiene un alto componente un complejo también de racismo de superioridad y el hecho de que bueno mujer chavista que no viene de los apellidos del valle que llegue también a Washington a donde ellos llegaban y se codeen con la clase política que ellos se codeaban en Washington porque yo también iba a la Casa Blanca yo también iba al departamento de Estado pero yo también iba a los cintans eso les dolió mucho y eso no me lo perdona el Estado y no me lo perdona pero fíjense algo chantajean que barba oye que maravilla pero te gusta el imperio bastante ciertamente esta mujer se la pasaba en la OEA jalándole bola al magro quizás entregando vendiendo gente pasando información jugando al doble agente porque ella es de acuerdo de acuerdo a lo que le conviene y de dónde esté la plata ¿no? incluso vivió en Estados Unidos y mira lo que dice aquí quizás entonces quiénes son estas empresas y quiénes son esta gente que deja de apoyar a nuestro talento nacional simplemente porque hubo un ataque de alguien donde además él fue la víctima simplemente donde además él fue la víctima hay que revisar esto 13 empresas te quitaron el contrato te quitaron el patrocinio yo no te las voy a pedir en vivo pero yo sí te las voy a pedir cuando terminemos el programa porque yo sí creo que estas empresas hay que hacerle una llamada me encantaría que el CENIA también las visite y no me importa no es que la dictadura no es que está mira si no ponemos las cosas en orden aquí nunca haber escuela de nada ya va papá escuela de nada esa tengo rato la tenía aquí atrasada escuela de nada estaba llenando los bolsillos con Raider le hicieron boincón a Raider yo quiero saber si Raider va a mantener a escuela de nada bueno yo no sé qué secreta señora que le hace le manda órdenes claro como está protegida con Diosdado Cabello Marlene te he dicho revisa el teléfono de Diosdado Cabello para que vea las conversaciones que tiene con Indira y yo le puse aquí los audios de Indira Urbaneja hablando de Diosdado de su mujer yo se lo he puesto aquí ¿se acuerdan ustedes? ella se cree la ¿cómo se llama? la verga de Triana diría mi mamá dándole orden a Diosdado hay que meter preso a fulano a Tareguil Ansap debería meter presa a María Corina presa va y usted usted se ha difamado vilipendiado Indira Urbaneja y ahora dándole instrucciones a su cuñada perdón a José David Cabello el señal que a esas empresas que no apoyan a los influencers venezolanos hay que meterlos preso hay que cerrarle los negocios para que usted vea ella se está refiriendo a eso de que las empresas en Venezuela tienen que apoyar a los influencers que están en Venezuela apoyando a Maduro porque si no hay que revisarlo dame la lista a mí ¿quién es ella? ¿quién es ella? pregunto yo ¿quién eres tú? ¿quién eres? ¿qué secreta señora su majestad? por cierto que ella está haciéndole el trabajo al régimen de Nicolás Maduro porque ella está donde está la platica se operó todo pero tenía que operar será el bueno es que esta gente no tiene escuchen esto escuchen esto a propósito de lo que ella ella se crea tú sabes como es protegida se cree todo hay que pedirle permiso a ella para llegar a Venezuela escuchen esto vean esto por favor ojo yo siempre he dicho las reconciliaciones con quienes se quieran reconciliar o sea sigan bien el que quiera ahorita de la oposición venirse y quiera venir a este país a progresar también hacer sus shows y hacer sus espectáculos nosotros le abrimos la puerta gracias su majestad pero tiene que ser bajo la base del respeto y el reconocimiento sí ahora hay que pedirle permiso a su majestad ella nos abre la puerta eso es el país de tuyo subnormal qué le pasa a esto hay que pedirle permiso a Indira Indignor Urba Urba qué Urbañeja coño este es lo último y el reconocimiento sí está bien Maduro es mi presidente vayan a mamar vayan a mamar quiénes son esta gente nadie somos nadie somos nadie yo también iba a la Casa Blanca yo también iba al Departamento de Estado pero yo también iba a los cintanz eso les dolió mucho pa dentro todavía tengo los pelos adentro hay que pedirle permiso a ella no los que quieran venir que vengan nosotros les abrimos la puerta porque Venezuela es de ellas Venezuela es tuya que pedirle permiso a su majestad eso sí bajo las condiciones de ellos qué te parece esta gente Pedro Carvajalino todo esto que andan haciendo sus programistas bajo la complicidad de la violación de derechos esta no habla de la violación de derechos humanos esta no habla de las persecuciones de los seres de medios de los 2800 que se llevaron presos y acusados de terrorismo de los 100 niños que están presos esta no habla de esto habla de que en Venezuela está todo maravilloso de que hay que cerrar las empresas de la gente que no apoya a los a los influencers chavistas esta que manda a Tarekulia a meter presa a Inmundo y a María Corina qué te parece vamos a ver Indira qué pasará deberían de quitarle la visa ¿verdad? digo yo porque si hablas del imperio ¿por qué no hablas Indira? ¿y qué te gusta hablar de todo de María Corina? ¿por qué no hablas de de la mamá de Nicolás Maduro Guerra ah no ella vende Tupperware si las hijas de Chávez venden Abo esta me imagino que está vendiendo Tupperware Rinagüer no sé qué coño ¿por qué no hablas de las madres de los presos políticos de los asesinatos ella habla bien todo de Venezuela pero no hablas habla de la ciudad de Chávez ¿dónde está? ¿qué hace la mamá de Nicolásito? ¿dónde está? ¿qué hace? ¿de qué vive? ¿cómo vive? no, ella vende Rinagüer Tupperware la de los plásticos era Tupperware ¿no?